Radio 1240M 105.1 FM Francis Fox contigo a esta hora El Escuadrón montándola por las redes sociales y a través de Wallow Radio 1240M 105.1 FM y búscanos en nuestro canal de YouTube El Escuadrón o aroba El Escuadrón Radio, aroba El Escuadrón Radio y te va a salir rápido todos los videos y toda la información y el contenido que tenemos para usted, gracias por sintonizarnos comparta el video, gracias porque tenemos mucha información valiosa que a usted le va a gustar, mucho vacilo mucho de todo, aquí hay de todo, porque esta se pone, hasta chef tenemos que no cocina un carajo, pero señores, ahora sí siempre tiene un perrito y usted ve que está agobiado está como como que ese perro se siente encerrado o que ya está harto como las personas, ¿usted cree que necesita un espacio? ¿Usted cree las personas ahora mismo necesitan ese espacio para para, como las personas a veces nosotros las personas necesitamos un espacio en nuestras vidas eso es así, en nuestras vidas necesitamos un espacio hay veces que estamos tan agobiados, tanto estrés tanta cosa, y usted señoras y señores están que quieren ese espacio, como que me voy para la playa, me voy para esto pues mira, yo tengo el experto que nos va a estar hablando aquí, él es Jorge Moral de ADTK9 buenas noches 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 al público que nos escucha todos los lunes que estamos aquí en nuestra sección para mí es un placer estar con ustedes Francis hablemos de la importancia del espacio yo te lo voy a preguntar ¿es necesario? mira yo cuando estaba buscando la información me identifiqué mucho mucho ¿tú? en tu casa mira para donde voy el 90% de muchas veces los problemas entre pareja es que no nos comunicamos en una forma correcta a veces tú estás viendo el juego de béisbol entonces ahí es que le da la doña con mandarte a botar la basura baja el televisor ese o cualquier cosa entonces garantizarnos ese espacio es bien similar a un perro pero ¿qué pasa? que nosotros creamos el espacio a gusto de nosotros y no tomamos en cuenta y si el perro no le gusta tener la la sábana pelúa y le gustara entonces dormir en algo plano que sea más fresco mira de hecho te voy a preguntar esta te voy a hacer la pregunta el perro mío tiene su cama cuando yo la he hecho a lavar obviamente le he hecho su detergente para sacar como se llama a caro y todas esas cosas que tiene cuando era para dormir no la quiere se va y tiene que estar un rato afuera ¿por qué? no porque le rompe su hábitat eso es oye a ti te gusta a lo mejor qué sé yo poner un de esto dolor de lavanda un ejemplo pero si te la cambio a pupurrí a lo mejor te hastías y no puedes o sea cambiarle el entorno al perro si tú lo que quieres es que tu perro esté conforme y pero quieres velar por la higiene lávala con agua caliente nada de detergente nada de detergente oye porque no dice el primer el primer día que se la pongo ya la vallita no la quiere y no la quiere y la huele y se va para otro lado y se va para el piso y a rato como a las 2 de la mañana como las personas cuando está cansado y de que caramba ya no me queda de otra pues entonces ¿qué yo te recomendaría? coge recomiéndamela no la laves con jabón o con detergente que sea de mucho olor no le metas fabuloso no le metas nada este porque él no lo necesita ok en la mente del perro no viene diseñado eso pues coge si quieres una microfibra antes de echarla a lavar la pasas en en la cama que ya estaba sucia ajá la lavaste con agua caliente o con con líquido que no tenga olor la pusiste a secar al sol le pusiste la microfibra ya y eso le va a hacer el pie forzado para que el perro venga y encuentre el lugar que él dejó ok pero a lo que íbamos que tenga su olorcito que te huela el espacio que le huela el espacio lo queremos hacer a nuestra imagen es como es como cuando tú estás con tu pareja que llevas como 10 años y de momento llegas al cuarto y hay otro olor de otro perfume que no es el tuyo es un ejemplo oye pero bien fácil te voy a poner un ejemplo házmela sencillo házmela hay gente que le gusta odian que le cambien la almohada a lo mejor esa almohada va bien apestosa hay mujeres que duermen con muñecos y y con almohadas así las sábanas con sábanas tú estás malo no hay mujeres que duermen oye ve ve lo que te digo no hay chiste hay mujeres que cogen cojines y ese es el que duermen oye y hay caballeros que tú le cambias la almohada y se molestan y se forma un asco ¿a ti te ha pasado? no yo no tengo problema yo no has visto ningún caballero que se enfocone por la almohada no 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 pregunto yo yo ese problema no lo tengo pero hablemos de perro el espacio lo necesitan si es requerido ¿por qué? dele mi compañera Maggie bueno el espacio de los perros es sumamente importante para distinguir la tranquilidad de la actividad pero también que tú puedas marcar límites sociales y controles mejor de los momentos y las situaciones ok mira te dice que es bien importante para distinguir la tranquilidad de la actividad tenemos un perro que a lo mejor tú viste toda la mañana o todo el día y jorobando con el perro y jalando los cachetitos y él lo tolera pero tiene que buscar su spot de su momento donde él ir a relajarse y descansar sin que nadie le vaya a inquietar y dejarlo que él vuelva a su estado ¿por qué? porque los perros generan mucho estrés porque absorben nuestras energías y más cuando son perros esto es lo que dije que con mucha pelea en la casa se estresan que lío pero que también puedas marcarle límites sociales para el perro es bien importante empezar que eso es lo que nosotros rompemos y este tema si nos vamos a profundidad trae mucha controversia en la industria y muchas veces las personas ¿por qué? porque marcarle los límites sociales a nuestro perro es hacer un perro balanceado porque mi perro tú le permites que haga la orina en toda la casa si tú no le determinas los perímetros o el área le enseñas dónde él lo va a hacer y cómo lo va a hacer pues va a tener un perro que va a estar y cuando ya tú le has enseñado y viene un día y viene y lo hace el popó allá en la sala y no en el de esto ¿por qué? es que no lo enseñaste bien el perro te puede dar en situaciones aciertos 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 y algún desacierto porque es como el que tú sacas todos los días afuera y le enseñas a orinarle allá afuera o hacer popó ¿ves? ya él sabe de antemano si tú le enseñas vamos afuera pero ¿qué puede pasar en eso? que los perros son animales de rutina si tú le enseñas a tu perro a que lo vas a sacar todos los días a las 8 de la noche a las 8 de la noche el día que llegaste que llegaste a las 10 porque te quedaste en un pari o cualquier cosa no te molestes si él la hizo porque para el perro es una rutina establecida que era así por eso garantizarle el espacio apropiado a mi perro es esencial para una sana convivencia dale Maggie si mira es importante ese espacio propio para él que él tenga mucho que ver con su seguridad y así una vez elegido no debería cambiar así que educarlo para que comprenda que su espacio es suyo igualmente dile a las personas de tu entorno que respeten también su espacio ok bien ver cómo te va cómo te va llevando la información el perro si necesita que le den su espacio ese es uno de los problemas principales de la de la mentalidades dañadas que tenemos en la en la en Puerto Rico por decirle mundialmente por la humanización no respetamos entorno no respetamos es importante para el perro tener sus momentos de relajación y de esa manera vas a tener un perro mucho más balanceado menos estrés con menos problemas porque no puede canalizar los problemas de la familia no lo puede canalizar él los trata de de internalizarlo lo resolvió lo toleró pero tiene que darle un espacio donde él pueda relájese pero cómo crear ese espacio mira me acaban de escribir que aquí le dieron un espacio al perro me acaban de decir le di un espacio lo saqué ya fueron ratos sin cadena y nunca volvió tenía problemas créeme fuera vacilón muchas de las muchas veces los perros se van porque no son no son no lo no no encuentran un entorno agradable y entienden que a lo mejor llamarle la atención cualquier otra cosa se van y no regresan pues mira ese de paso y se marchó y a su barco le llamó libertad quiero felicitarlo lo vení escuchando y ya se oye esto en grandes ligas estamos ahí lo que pasa es que hay un equipo que va a empezar en otra emisora FM y tenemos que meterle duro oye ya lo que está hecho está hecho pero hay que le metí energizante a cada una un pote de ajax pero oye yo cambié como como 105 para donde yo vivo no se escuchaba pero lo volví estar en la misma estoy escuchando el mismo programa así vamos a ver pues mira Francis hacer el entorno de ese espacio garantizarle ese espacio adecuado es bien importante léemelo por ahí si estamos léesela claro cuál es el más indicado ese espacio depende de muchas cosas para empezar el espacio de tu casa las horas que vas a pasar fuera el clima de tu región y también debe depende también del tamaño de su edad la personalidad de su edad del tamaño siempre tiene que ver con el tamaño el tamaño es importante para el perro cuenta mucho el tamaño oye hablando de eso a la perra le importa el tamaño lo cambió completamente el tamaño del perrito y del espacio eso es buena pregunta para el próximo programa señores le prometemos si el tamaño a la perra le importa hay otro perro también si mira tú tienes perra para ir tienes perra y no has visto si le importa el tamaño en cuestión de que si se fijan perros más grandes o más chiquitos no 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 ya el que se encarga hay una amiga que tampoco le importa no importa no importa es importante garantizarle ese espacio adecuado si usted tiene más otros perros en su casa tenga cuidado no haga ese espacio adecuado cerca de lugares por ejemplo de la cocina usted ponga si tiene ese perro haga dos camas una donde él va a relajarse y una donde él va a pasar el diario y de esa manera usted va a tener un perro menos estresado más se lo va a agradecer y el restante que tiene que hacer es buscarnos a nosotros por las redes sociales ADT Profesional K9 Academy y haga lo mismo con su pareja a ver si funciona ahora pegan a votar los maridos y a los novios y después los vas a tener que difícil para que difícil para fácil aquí tenemos material para estar dos horas exacto pero lamentablemente sigues en facebook como ADT Academy ADT Profesional K9 Academy también nos puedes conseguir van a salir como tres páginas pero es una en específico correcto lo que pasa es que todavía está trabajando el que nos hizo el favor de dañarnos la principal pero estamos trabajando hoy con eso y tenemos una persona a ver si podemos volver otra vez a tener una sola página pero cuál es la original ¿cuál es? ADT K9 Academy ¿y qué foto tiene? no saben si tiene sale este servidor hermoso precioso con un perro y el logo de la compañía que dice ADT bueno pues ya usted sabe pero nada si usted tiene duda 7800-2429999 y yo le voy a contestar y le voy a explicar todo lo que usted necesite saber con relación a la academia y el entrenamiento de su perro a la angosta a la angosta le importa la perra el tamaño que si a ti te importa el tamaño de la perra el perro no que sea la perra de ella le importa el tamaño no mis dos perritos no no le importa el tamaño hay uno que es bien grande y el otro bien grande pero las parejas que buscan te digo que las parejas que he buscado ay bendito tú 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 ella 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 le importa el tamaño ella